Música El CAF, que significa Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, es un centro, es un lugar a donde llegan todas las especies, absolutamente todas las especies que se incautan o que se entregan y que cuenta con el personal profesional especializado, idóneo, que hace una valoración técnica, médica, zootecnia y veterinaria que permite recuperar los animales cuando llegan, por ejemplo, enfermos, maltratados, en algunos casos hemos encontrado animales mutilados, con algunas consecuencias negativas, que a veces se mueren los animales debido al estado tan deplorable en que llegan, y ya las consecuencias, pues es la muerte. Sin embargo, la mayoría de casos son exitosos, se logran recuperar, se mantienen ahí en cuarentena, y una vez comprobemos el excelente estado, procedemos a hacer la liberación a un sitio natural. Buenos días, hola, ¿cómo van? Bien, mi señor. Bien. Mi niña, necesitamos hacer entrega de estas aves y este morrocoi, que fueron entregados en la corporación el día de ayer. El morrocoi fue entregado por la policía ambiental, porque una señora de manera voluntaria quiso hacer esa entrega. De igual manera, en el día de hoy, la señora Arbaluza Arias, del barrio Diamante 2, se comunicó telefónicamente con nosotros con el fin de hacer entrega de la guacamaya, enana y el oro frente amarillo. Estas son las hojas de entrega respectivas. Esta es la que la policía ambiental hace entrega en el día de ayer del morrocoi, y esta es la hoja que necesito que me regales el recibido de las aves entregadas. ¿Y hace cuánto la tiene? El morrocoi no informa, la policía no me informó, sin embargo, las aves se llevan un año con la señora. La señora se comunica con nosotros porque manifiesta no tener las condiciones necesarias para poder ser la tenedora de ellas y voluntariamente quiere hacer la entrega. Entonces, nosotros en las horas de la mañana hicimos la recepción y pues la colocamos a disposición de ustedes. Bueno, lo que nosotros estamos acá es en la zona de consulta externa, donde revisamos a los animales una vez llegan. Todos los animales que llegan al centro de rescate son revisados físicamente, primero que todo y comportamentalmente después. Lo que hacemos acá es sacar uno por uno de los ejemplares que van llegando. En el caso de la tortuga que tenemos acá, se toman unas medidas de registro que nos van a servir después para toma de decisiones y se revisa físicamente el animal. Se observa el caparazón, los ojos, la boca, los miembros, si los miembros tienen buena posición para caminar, si el animal se desplaza bien, las formaciones que tiene el caparazón, y se toman las decisiones, las primeras decisiones que se toman en el centro de rescate. Entonces, la primera decisión que se toma es la liberación inmediata de los ejemplares. Esa decisión, en este caso, no se puede tomar con ninguno, porque las loras vienen de un proceso de estar en una casa por más de un año. Entonces, son animales que no pueden sobrevivir en vida silvestre, no saben buscar comida, entonces hay que buscarles una opción diferente. Entonces, la tortuga, en este caso, no se puede liberar, porque la zona de distribución del animal geográfica está en otro lugar lejano al lugar donde estamos ahora. En la tortuga, lo que se evidencia en primer plano es una deformación en el caparazón. Esa es una enfermedad metabólica ósea que sucede por mala nutrición en cautiverio. La gente, cuando tiene estas tortugas en cautiverio, es muy común que la alimentación esté basada en lechuga y tomate. La lechuga y el tomate aporta agua, simplemente, y algunas otras cositas muy mínimas de nutrición para ellas, y eso hace que el caparazón tenga una deformación. En cuanto a las aves, se observa un amansamiento en las dos, es decir, que se acostumbran mucho al hombre y la cercanía, cuando uno les pone cerca la mano, todas esas son cosas comportamentales que evaluamos. Hay un cambio de plumas en la guacamaya enana, en la ara severa. Muy seguramente por comportamiento también ella se arranca algunas plumas que alcanza por estrés de cautiverio, y lo que vemos ahí son unos plumones como grises que apenas están cambiando de color. Y ellas simplemente ven eso, es como una injuria, como si las estuvieran atacando, entonces por eso empiezan a hacer ruido, por eso parece que se estuvieran maltratando los animales. Es simplemente una reducción de rutina. Pues lo que nosotros tratamos de evaluar primero siempre es el estado de plumas del animal. Acá nos damos cuenta que las plumas están completas. La primera está recortada, que es la principal, la que les da el vuelo a los animales. De ambas alas está recortada. El resto de plumas están completas. Hay algunas que tienen una mala formación. Y los plumones que yo les digo. Es simplemente, le damos la vuelta, evaluamos la condición corporal del animal. Y listo, es un examen visual que se hace rápidamente. El animal lo volvemos a dejar en la jaula y manipulamos el otro. Le revisamos el plumaje. La cola está bien. Otra cosa es revisar bien el pico para ver si hay una malformación también. Entonces, en este caso, pues los animales están relativamente bien. Entrarían a un periodo de cuarentena. No hay necesidad de hospitalizarlas. Y después miramos a ver qué podemos hacer con ellas en el destino final. La policía ambiental, dentro de las funciones que le otorga la ley 99 de 1993, viene haciendo el acompañamiento a las diferentes autoridades ambientales de la región. En el tema del control de la fauna silvestre, adelantamos procedimientos de incautación, procedimientos de rescate, y recibimos algunas especies que son entregadas de forma voluntaria por algunas personas que, conocedoras de la ley, deciden que estos animales deben regresar a su hábitat natural. Bueno, el caso de este amigo es un cuerpo espín que ingresó a una vivienda, al parecer debido a que las ramas del árbol golpean contra la casa y pues las personas se asustaron mucho al verlo. Nos llamaron y procedimos al rescate del mismo. Aparentemente el animal no había sido tenido en cautiverio, viene de su hábitat natural, no fue alimentado, de ninguna forma, tampoco se le suministró agua, se atendió el caso ahorita en horas de la mañana, entonces está prácticamente recién llegado de su hábitat natural. Gracias. Lo que tenemos acá es un cuerpo espín rescatado por la Policía Ambiental, según el reporte nos dice que fue rescatado en el municipio de Florida Blanca, donde nos encontramos actualmente, y lo que hacemos es evaluarlo físicamente, hacemos una observación del animal para evidenciar heridas o cojeras o algún maltrato físico que se pueda ver en el animal sin manipularlo, porque si lo empezamos a manipular ahorita, el animal lo que va a hacer es perder todas las espinas, todas las pullas que tiene, entonces no es recomendable si es un animal que se va a liberar. Lo otro en esa observación lo que hacemos es clasificarlo taxonómicamente, lo cual es muy importante, y la clasificación taxonómica nos va a decir en qué lugar de nuestra área de jurisdicción lo podemos liberar. En este caso se trata de un Coendou Prencilis, es la especie, el nombre científico del ejemplar, y esta es la zona de distribución natural, geográfica natural del ejemplar, entonces lo podemos liberar acá en estos predios. Además el reporte nos dice que fue rescatado en una finca, en una casa de este mismo municipio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar la decisión de liberarlo, que es una liberación dura, simplemente nos vamos a acercar al bosque que tenemos acá contigo, al centro de rescate, abrimos la puerta y el animal se va. Eso es lo que vamos a hacer. ¡Gracias! 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 El Centro de Valoración y Atención de Fauna Silvestre de la Corporación es un centro piloto en la región. De hecho hemos logrado tener la visita de los ministros, la ministra del medio ambiente nos visitó, conoció, la procuraduría nos ha visitado, nos ha felicitado y hemos entrado en un proceso inclusive de articulación con el ministerio para hacer los protocolos que complementan la ley que prohíbe la tenencia de animales silvestres en los circos. Somos pioneros en el país de estos protocolos en asocio pues con el ministerio que venimos trabajando en este tema. Entonces el centro de atención lo proyectamos a que sea una institución, un patrimonio de la corporación y de paso pues un patrimonio de los santandereanos que vamos a tratar de fortalecer para el futuro mantenerlo en el tiempo. Bueno, vamos a sacar ahorita esta boba que tenemos acá, que la tenemos tapada porque es muy agresiva. Es un animal, una boba adulta, grande, que llegó con un problema en la cola, al parecer una quemadura en la punta de la cola. También es muy común que la gente cuando vea una boba se asuste, lo tome como un animal peligroso y lo ataque con piedras, con machetes. Y en este caso yo creo que le echaron agua caliente y solo le cayó en la punta de la cola afortunadamente. Entonces la vamos a sacar, la vamos a evaluar, vamos a mirar cómo está la herida que ya lleva casi dos semanas de tratamiento y le vamos a hacer la curación al animal y la vamos a volver a meter acá. Entonces esta es una boba constrictor, un animal adulto, grande, que llegó acá al centro de rescate, lo encontraron cerca al centro de abastos y tiene una herida en la cola. Muy seguramente alguien la vio y le echó agua caliente y por eso tiene la cola en el estado en el que ustedes la pueden observar. Ese animal dura yo creo que acá en recuperación mientras cicatriza completamente la cola un mes más, básicamente unos 30 días más y después se puede liberar. Buscamos un sitio adecuado para liberar un animal de este tamaño donde no esté cerca de asentamientos humanos, donde no vaya a causar ningún terror, ninguna cerca a granjas, por ejemplo. Estos animales tienen un umbral del dolor bastante alto, ellos para sentir dolor hay que hacer una injuria bastante fuerte. Y en este caso el animal está bien y no lo demuestra que está comiendo. Se le da un ratón y come bien. Entonces vamos a guardar. Dentro de las funciones que realiza la Policía Ambiental y Ecológica manejamos el tema de la fauna doméstica con las diferentes entes territoriales, las Secretarías de Salud principalmente de los municipios donde atendemos casos específicamente de maltrato animal o animales que son abandonados en vía pública por sus propietarios, animales que son sometidos a algún tipo de maltrato, no son alimentados, los dejan encadenados todo el día, no son vacunados, no le prestan la asistencia necesaria. A través de la línea 123 o de los teléfonos de la Policía Ambiental y Ecológica, la gente que se comunica con nosotros nos da cuenta de estas problemáticas que se presentan, llegamos a los sitios acompañados de los entes municipales y brindamos la respectiva colaboración, apoyo y ejercemos nuestra labor de vigilancia y control en protección de estos animales. En el tema de la fauna silvestre, es recogida, cuando se incauta vemos que hay una flagrante violación a la ley 1453 en su artículo 29 que nos refiere al ilícito aprovechamiento de los recursos naturales. Allí se judicializan a las personas que se han encontrado comercializando, transportando o aprovechándose de este tipo de elementos. Las personas son llevadas a la fiscalía y los animales que se incautan son traídos al centro de rescate de fauna silvestre de la CDMB, aquí en nuestra jurisdicción, quienes ya se encargan de las labores de rehabilitación y de recibir estos animales y ponernos en buen recaudo. Bueno, en ese momento estamos en el CAF, que es el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CDMB en Florida Blanca. Bueno, los animales llegaron, todos carecen de garras en las extremidades delanteras, todos también tienen problemas dentales, hay muchos que están sin dientes, los dientes que les quedan están partidos, tienen caries y casi todos tienen incluso ya problemitas en las encías. Bueno, la corporación los recibió, después de que en varias ciudades del país, pues ninguna corporación como que asumía el reto, porque es que en verdad es difícil recibir nueve leones. Entonces la corporación los recibió, estuvo pendiente de su alimentación y de su cuidado durante los primeros meses que estuvieron aquí, hasta que Adi ya asumió su custodia y empezó a hacerse cargo de todo lo que es el manejo, la alimentación y los cuidados veterinarios de ellos. Afortunadamente en nuestra jurisdicción, las estadísticas dan cuenta de la disminución que se ha presentado en el tráfico ilegal de especies silvestres. Esto debido a los controles que en coordinación con la autoridad ambiental, la CDMB, se han venido ejecutando y la Policía Nacional. La corporación y Adi llegaron como a un acuerdo y decidieron que lo mejor era, pues obviamente llevar a los animales a un santuario especializado en vida silvestre, específicamente en carnívoros y en leones. Porque aquí en Colombia no hay ningún santuario y en ningún lugar se le puede dar el espacio y la atención que ellos necesitan. Entonces esos animales van a viajar, van a irse a Estados Unidos, a Denver, Colorado. Atuaz, que es un santuario, pues como les decía, especializado en carnívoros. Tiene más de 800 hectáreas para ellos. Allá ya no van a estar en jaulas, van a estar en ambientes grandísimos y van a reunirse como manada. Aquí los vemos todavía separados. Los leones son unos felinos que a pesar de ser felinos, les gusta estar en grupos. Allá van a poder otra vez estar en grupo y estar directamente, físicamente otra vez juntos. La campaña es, mi casa no es tu casa, voluntariamente. Pero también el llamado es a que, desde un aspecto simbólico, las especies le digan a la comunidad, tu casa no es mi casa. Es decir, no quiero estar acá o no puedo estar acá porque no son las condiciones adecuadas. Entonces, hemos querido implementar esta campaña para hacer entender que la importancia de que las especies estén en el lugar que deben estar y no privadas de la libertad. Animal Defenders International es una organización de protección animal. Lleva más de 20 años trabajando por la defensa de todos los animales. Entonces, sus principales campañas son los animales en los circos y en entretenimiento y los animales en la ciencia y en la investigación, o sea, la experimentación con animales. Lo que hacen ellos es buscar personas que se metan a los circos y que empiecen a trabajar con cámaras infiltradas, con cámaras ocultas y comiencen a grabar la violencia y la rutina diaria de los animales en los circos. Porque antes de estas investigaciones, pues la gente creía que en un circo no pasaba nada, que estaban bien, porque una persona va a un circo y ve al animal saltando entre fuego, dando vueltas, haciendo cosas que no deberían hacer, pero la gente cree que están bien. Entonces, por medio de estas investigaciones se pudo revelar que el maltrato es casi que diario, el entrenamiento es por medio de la violencia, por medio de la privación de alimento, de agua, los viajes constantes los afectan mucho. Incluso ellos también, por ejemplo, tienen leones y al lado tienen una cebra. Entonces, están manejando una agrupación indebida de las especies porque ellos no tienen conocimiento de su comportamiento y pues no pueden satisfacer los requerimientos básicos de los animales. La idea es también alentar a otros países para que den ese paso y pues para que se esfuercen, para que se respete los derechos de los animales. Bueno, finalmente la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, la CDMB, agradece el apoyo que pueda tener del orden nacional, del orden departamental, de todas las instituciones que quieran vincularse con este proyecto y el llamado a la comunidad para que podamos entender de manera clara y expresa que el sitio adecuado para tener la fauna silvestre es las áreas naturales, no las viviendas y que en este llamado pues podamos atenderle a la comunidad en su debido momento las inquietudes y solicitudes. La Corporación trabaja de la mano con la Policía Ambiental y existe pues el debido mecanismo de comunicación, se entregarán los teléfonos para que la gente se pueda comunicar y las direcciones, el mecanismo de llegar a la Corporación y la Corporación abre las puertas para todas aquellas inquietudes que nazcan de la comunidad.